Hasta 75 kilogramos, Matías Segura, Joaquín Barrera, sonó la campana, continúa la misa boxística en el templo, rápidamente toma al centro, el de rojo, piernas bien abiertas para el de azul, más frontal el de azul veo rápidamente, Tomi. Zurdo contra derecho, Fer, hay que estar muy atento a los pisotones, a los cabezazos y también a los golpes, 75 kilogramos, Fer, categoría alta, duele el doble los golpes. Así es, intenta ingresar en la corta distancia rápidamente, Matías Segura, 23 años tiene de cava, intentando con el jab diestro, el de cabezal azul, la postura de Zurda, más rápido el jab del de rojo, que llega, pega, pero en la guardia, todavía no entró, sí entró la derecha, como ahora, abriendo la guardia, nuevamente repite la misma mano, responde sin embargo con buena izquierda. Llegó la izquierda de Joaquín Barreira, prueba con la zona baja también el de rojo, responde arriba el de azul. Buen intercambio de golpes en este momento, minuto 46, nos dividen del final del primer round. Y no quiero ser prematuro, Fer, pero hay olor, hay olor, 75 kilogramos y salieron decididos ambos púgiles. Hay alerta roja, aparece en la Federación Argentina de Vox. Tomi Aguirre activa las alarmas, llega con la derecha de azul, contesta, sin embargo, rápidamente, segura, pero otra vez, la respuesta de Barreira. Suelto y por dentro. Le pedían a la esquina azul, minuto 11, nos separan del final del primer round. Segunda pelea de la noche, por la pantalla de Teixe Porplay, el jab que quiere llegar pero no llega. Guardia lo Mayweather por parte de Segura Shoulder Roll. No todos saben utilizarla, es difícil. Está aplicando la de Mone y el de la esquina roja. Corralado en la esquina neutral, Barreira tiene que salir rápidamente y sale bien con la derecha, luego con la izquierda. Otra vez la zurda. Le sacude la cabeza, le está moviendo todos los pensamientos. Al de rojo. Y es una defensa muy difícil, Fer, porque tiene los riegos que vemos recién. Si no se logra utilizar el cuerpo de un ángulo que le evite los golpes rectos a su rival, puede entrar la derecha como fue en este caso. Marcó al plexo y conectó la cabeza. El de azul, rápidamente el jab diestro, chocan reiteradas oportunidades sobre la fosa nasal de Matías Segura. Empezó a trabajar abajo también. Se está quedando, Segura lo está aprovechando. Barreira, sin embargo, quiere cerrar bien el capítulo. Pero no se lo permite el de azul. Pega arriba, pega abajo. Suena la campana. Rubén Farías es la tercera persona arriba del cuadrilátero. Nos metemos de lleno en el segundo round. Nuevamente rápido para tomar el centro sobre las letras de la Fab. Está paradito el de rojo. Pega arriba con la mano derecha. Y a los saltitos, por momentos, un boxeo distinto al de azul muestra. Como bien lo marcaba Tomi Aguirre, la guardia a lo Mayweather por momentos. Sin embargo, es rápido. Barreira, nuevamente con la derecha. Luego de abrir la guardia, impacta a la zurda. No se tiene que quedar la esquina azul como se lo marcan. Así es, Fer. Y debería trabajar un poco más con la derecha el púgil de la esquina azul, aprovechando la guardia que baja mucho también por momentos. Segura que apareció. Apareció, lo sacudió y lo movió y lo empieza a correr. Está en problemas en la azul, sin embargo, trabaja muy bien de contra. Probó el hígado. Tapó rápidamente. Segura el impacto que quería realizar. Barreira, nuevamente lo anticipa con la mano derecha. Minuto cuarenta y seis. Nos dividen del final del segundo round en la segunda pelea de la noche. Por la pantalla de Tice Sport Play, boxeo de primera promocional y el gancho abajo con la mano zurda. De Barreira, nuevamente, que impacta sobre el hígado con muy poco poder, pero llegó. Y abusa, abusa por momentos segura del shoulder roll, sobre todo en la media y larga distancia. Y festeja la esquina azul porque llega Barreira, pero responde rápidamente, segura. Otra vez Matías, el de la esquina roja, sacudiéndole la cabeza al azul. Intentando también al vaso con la derecha, pero no logra penetrar en la parte baja del torso, el de rojo. Poco a poco, al igual que en el primer asalto, las acciones se emparejan tras un inicio mejor del púgil de la esquina roja. Ahora es Barreira el que toma el centro del cuadrilatro y es dueño de las acciones. Nuevamente la derecha, golpe sólido por parte de Barreira en este momento. La derecha por fuera, la izquierda también curva, horizontalmente chocando contra la mejilla derecha del de rojo. Que responde, se prende a intercambiar. Por momentos se dan bastantes golpes. Nuevamente anticipándolo con la derecha, Barreira. Y ambos boxeadores, Fer, invitan a atacarse mutuamente porque la defensa no está pulida por parte de ninguno de los dos. O por lo menos, lo que están mostrando hasta el momento. Y las peleas invitan a venir a la Federación Argentina de Box, donde se respira boxeo. El timekeeper y los últimos diez. La izquierda y la derecha rápidamente impactaba sobre la cabeza por parte del de rojo. Quiere responder, pero no llega la campana y el final. Va a sonar la campana, va a arrancar el tercer capítulo y último de esta pelea entre Matías Segura y Joaquín Barreira. Hasta 75 kilogramos. Impacta rápida la derecha por parte del de rojo. Quería responder, pero no llegaba Barreira. Ahí sí, metió la izquierda. Y nuevamente empieza a caminarle lateralmente. Los golpes rectos por parte del de rojo son los que entran. Y es lo que marcábamos, Fer. Si va a utilizar el shoulder roll, no tiene que mostrar tanto el tronco. El tronco está derecho a su oponente. No inclina justamente hacia uno de los costados y le permite que los rectos entren de lleno. Tres veces la misma mano metió Barreira. No la vio ni venir el de rojo. Y ahora le da lo suyo. Golpes curvos por fuera. Trabaje, Matías, trabajo. Se escuchó clarito en la esquina roja. Indicándole justamente a Matías Segura que no se quede. Que trabaje, que cierre bien el último round de la pelea. Esto es boxeo materno, hay que dejar dudas. Son pocos rounds. Buena izquierda por parte de Barreira. Otra vez anticipándolo. Nuevamente el jab diestro. Que impacta y el gancho abajo y la izquierda arriba. Buen repertorio boxético. Está mostrando en este momento Barreira. Sin embargo presiona. Apunta, dispara y llega con la izquierda. Levemente el de rojo. Y son todos golpes de poder los que lanza el púgil de la esquina roja. Poco jab. Ahí observamos algunos. Pero poco jab y mucha izquierda en poder. Y la percat por parte del de azul. Que ingresaba de buena manera la pera. Cuidado que está molestando a la bestia. Se va a empezar a enojar el de rojo. Buen swing derecho. Sólido. Le piden intensidad a Barreira. Que tome el centro del cuadrileatro. Y que no lo deje pensar a su rival. Entiende desde vieja guardia boxing. Que cuando piensa segura se ve lo mejor de él. Pero está siendo efectivo el de azul. Toca, sale. Mucha movilidad de piernas también. Lateralizando por momentos. Crece justamente como lo marca Tomás Aguirre cuando merma el de rojo. Otra vez la derecha y la izquierda luego. Buen derechazo sólido por parte del de rojo. Y responde rápidamente Barreira. Y nuevamente el intercambio. Se prenden otra vez. Las alarmas de Tomás Aguirre. Y poco a poco es el púgil de la esquina azul. El que se siente cómodo desde el volumen. También desde la eficacia. Los golpes de poder están de su lado. Y el cansancio en segura se hace sentir. ¿Cómo varía los ángulos de tiro? Primero tocó la nariz luego el plexo. Con golpes en punta el de azul. Otra vez. El ya habla derecha. Responde el de rojo. Lo ponen aprieto. Suena la campana y termina. El último round de la pelea. Fallo del combate. Ganador por puntos. Rincón azul. Joaquín Barreira. Coincidiendo con la tarjeta de Tomás Aguirre. El aplauso. El brazo derecho levantado. Señoras, señores, tomen asiento. Papé, papé, consejos de primera. Ja, ja, ja.